Si tú me quieres como yo a ti te quiero, ¿por qué? Porque tenemos que callarnos, ¿acaso? El amar es un pecado cuando dos personas se aman de verdad Si tú me quieres como yo a ti te quiero, ¿por qué? Porque tenemos que callarnos, ¿acaso? El amar es un pecado cuando dos personas se aman de verdad Ya quiero decirlo, ya quiero gritarlo Lo que yo estoy enamorada de ti Quiero que lo sepan, quiero que se enteren Que los dos estamos loquitos de amor Ya quiero decirlo, ya quiero gritarlo Lo que yo estoy enamorada de ti Quiero que lo sepan, quiero que se enteren Que los dos estamos loquitos de amor ¡Hecho! ¡Vamos! Cristina Valentín Y su amor Simonsito ¡Otrita más! ¡Vamos! 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 Ahí está mi ranita René ¡Vamos, ranita René! ¡Vamos ahora! ¡Dice ahora! Si tú me quieres como yo a ti te quiero ¿Por qué? Porque tenemos que callarnos, ¿acaso? El amar es un pecado cuando dos personas se aman de verdad ¡Vamos, dice ahora! Si tú me quieres como yo a ti te quiero ¿Por qué? Porque tenemos que callarnos, ¿acaso? El amar es un pecado cuando dos personas se aman de verdad ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Ya quiero decirlo, ya quiero gritarlo Lo que yo estoy enamorada de ti Quiero que lo sepan, quiero que se enteren Que los dos estamos loquitos de amor ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Paraguay, mi cuña es la solterita más solterita Yona Tantafur, el gran muñequito Vicente Paraguay y Máxima Yauri ¡Vamos ahora! Dios mío, perdona si es un pecado Por enamorarme de un amor prohibido Yo lo amo tanto, él me ama tanto Te pido que no me separes de él ¿Cómo dice ahora? Dios mío, perdona si es un pecado Por enamorarme de un amor prohibido Yo lo amo tanto, él me ama tanto Te pido que no me separes de él ¡Ay, mira! Alexis Jarmiento Doris Pobis Ahí está Damiancito Malásquez Llorando a mares con esta canción Para los hermanos Jaime, Wilder, José, Cristian, Alvarado, Carguabaca Por Guabanmarca, Huancayo ¡Epa!